Canta Diosa, la cólera funesta de Látrida Aquiles. ¿Quién la saca? ¿Cómo, cómo? ¿Me puedo repetir? Canta Diosa, la cólera funesta de Látrida Aquiles. Bueno, se lo hace radio. Así empieza la Ilíada. ¿De algún palito de lado? Así empieza la Ilíada, ¿no? Que es, digamos, el nacimiento de la literatura occidental, de alguna manera. No es que no había literatura antes o después, sino, pero se lo considera medianamente un nacimiento. Y precisamente narra una guerra, la guerra de Troya. Bueno, ahora se descubrió que existe físicamente ese lugar Troya. Primero se supone que es algo medio imaginario. Intervienen obviamente dioses, pero funda un género que va a participar o que va a fundar las literaturas, por lo menos. Siempre estoy hablando de la cultura occidental y siempre estoy hablando de Europa, ¿no? En otros lares ha sido diferente, pero en Europa siempre a partir de la épica, que es el género que canta, exalta las virtudes de la guerra, ¿no? Y nada más ni nada menos que para formar precisamente la identidad nacional de cada uno de esos países que se estaban formando o gestando en ese momento. Con el objetivo, por supuesto, del cantar del miocido en España, de difundir el castellano hacia toda España en esa unificación, de intentar generar una nacionalidad, una identidad. En realidad tratar de buscar la cohesión social, ¿no? Que toda esta gente que era de distintos reinos, que hablaba de diferentes lenguas y que no tenía tanto... Claro, exactamente. Bajo el ala de un héroe, de una gran hazaña, que los pudiera unir como nación. Bueno, acá el intento fue la generación del 80, que como que reivindicó el Martín Fierro por ese lado. También se usaban como propaganda, ¿no? Un poco este tipo de novelas. Y para sumar también gente para que vaya a pelear. Bueno, tenía también todo un trasfondo, no solo para sumar así bajo el ala, sino para poner la carne de cañón también. En realidad para cuando llegan los cantos épicos y los romances y toda esta historia, las batallas son como lejanas. Entonces tiene más una función de cohesión cultural y nacional. Y si vamos a hablar de la guerra en sí, en la literatura, primero tenemos todo un género, ¿no? Que es la épica y que nada menos está asociada al nacimiento de estos países y muy asociada al lenguaje que tuvo cada uno, ¿no? Por ejemplo, el caso del SIDA en España es muy paradigmático de eso, ¿no? Castilla, se crea el castellano y a través de... Es la primera obra literaria que conocemos en la lengua castellana originaria, por supuesto, castellano antiguo, pero es lo que después se difunde a través de los jugulares y de todo, también todo el sistema, el aparato político de los reyes católicos y tal de esta historia para trasladar el castellano a toda España. Entonces, y de ahí vino automáticamente América. O sea, es una cosa que trajo sus consecuencias. Si vamos a hablar de la guerra en literatura, hay un montón de obras en la guerra y la paz. Podemos ser programas hasta fin de año, ¿no? En Los Miserables se narra bastante también las revueltas después de Napoleón y antes de Napoleón y no sé qué. Y un montón de este tipo de cuestiones. Ahora yo me preguntaba cuando preparaba esta columna que surge en realidad de escuchar una conferencia de una israelí que está viviendo en España actualmente y que está precisamente militando contra la ocupación israelí o contra lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina, ¿no? Y la escuchaba ella y me resuena algo del diario de Simone de Beauvoir del tercero de los tomos de sus memorias porque sabemos que hizo una gran obra testimonial en el tercero donde ya ella tiene más de 50 años escrito en el 61 pero que narra hechos anteriores narra la década del 50, la guerra fría, bueno, todo lo que pasaba en Francia y me encuentro con la sensación de que ella empieza a sentir aprehensión de la idea de ser francesa porque está completamente en contra de lo que está haciendo el Estado francés en Argelia es la época de la guerra de Argelia y empiezan a llegar a Francia bueno, Sartre va a ser el prólogo a los condenados del mundo de Fanon y se empieza a, digamos, mirar de otro lugar el imperialismo y los intelectuales empiezan a ver que, bueno, que ese otro que está en la colonia ese otro africano era una persona que empieza a tener su voz y que empieza a hablarles y es Sartre el primero que dice son ellos los que nos hablan a los franceses y está esta contradicción de que les dimos la voz y ahora ellos nos van a hablar no solamente de ellos sino de nosotros y toda esta cuestión y donde Simone de Beauvoir está o sea, primero venían de estar en contra de la no intervención francesa en la guerra civil española y después esto que a ella la termina de pelear con el Estado francés y llega, después en el fragmento vamos a escuchar una sensación muy particular que tiene este es mi país y lo amo y le quitaron todo voy a un bar y me descompongo de las conversaciones que escucho alrededor mío y también pienso que todos los estados nacionales han sido en algún momento estados genocidas pienso, no sé, la campaña del desierto que la tenemos acá nomás pienso lo que está pasando ahora en Israel y Palestina pienso, bueno, el imperialismo lo que trae esto Francia y sus colonias, Estados Unidos lo mismo y se me ocurrió traerles algunos fragmentos de lo que piensan si bien no son piezas exactamente literarias si son intelectuales y escritores que hablan sobre la guerra y sobre este tipo de conflictos desde ese lugar de, por ejemplo, una francesa que está como separada de su Estado porque precisamente la... a ver, diferenciemos pueblo de Estado y quién toma las decisiones pasa lo mismo, esta misma disyuntiva la tienen los alemanes con el nazismo son los alemanes, son los nazis que cómo se revierte, cómo revertimos los argentinos también haber sido parte de un Estado que se conformó de determinada manera en el gobierno militar, lo mismo, la parte civil la parte que está en el lugar de tomar las decisiones y lo que pueden llegar a analizar los intelectuales a partir de ahí el fragmento que vamos a escuchar ahora es de Simón de Beguar está en el tercer tomo de sus memorias y la verdad me parece muy ejemplificador de esta sensación tan rara que te da cuando perteneces a un país te sentís identificado, lo amás, está toda tu historia ahí pero al mismo tiempo eso te identifica con una cosa que detestás como por ejemplo un genocidio Ahí lo escuchamos al audio Escuchamos ahí un fragmento entonces si quieren sinceramente saber cómo se vivió en Francia tanto toda la Segunda Guerra Mundial como la posguerra y todas estas cuestiones recomiendo realmente las memorias de Simón de Beguar porque no solo es personal sino bueno, la fuerza de las cosas es básicamente prácticamente no habla de ella, de sus cosas personales Sí, en Memoria de una Señorita Formal y La Plenitud de la Vida es como que habla más de su formación personal como escritora, como mujer, como filósofa pero este libro y además mezcla fragmentos del diario fragmentos que son interesantes que ella los pone en lugares justos para entender el clima de época por ejemplo acá cuando se sentía una exiliada en su propio país porque no podía compartir las decisiones y tampoco tenían un grupo donde poder canalizar todas estas inquietudes porque el Partido Comunista tampoco se pronunciaba en contra de la guerra digamos, es tan complejo y si no se tiene esa mirada desde la intimidad es muy difícil de entender esto y en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay cartas donde dice Reproduzco las cartas porque nos escribíamos qué comíamos era tan importante en ese momento que decía, bueno, hoy almorcé papas hoy conseguí en el mercado una papa y toda la parte de la ocupación y hay otra parte que no está justo en este audio donde ella dice que llegó a tener físicamente con los soldados franceses en ese momento la misma sensación como la misma aprehensión física que sentía con los nazis en la ocupación ver el uniforme le provocaba lo mismo porque identificaba lo que estaban haciendo de alguna manera bueno, estamos hablando esto está escrito en el 61 publicado en el 64 pero habla del 58, 59 y ahí ella misma también hace ciertas críticas a su accionar porque dice que no participó lo suficiente en algunas cuestiones porque, y ahí también lo transmite estaba muy deprimida le provocaba mucha depresión en que no haya posibilidad de acción real hablamos de una persona que como empieza ahí el audio quería defender su felicidad a toda costa y después de toda una serie de acontecimientos ya le fue imposible estar descontaminada de eso una trilogía de novelas muy interesantes sobre la guerra es Los Caminos de la Libertad de Sartre que la verdad que pinta la Segunda Guerra Mundial en varios personajes pero hay uno especialmente hay una parte de la novela que es escalofriante es un soldadito que recibe, bueno, un chico un francesito que recibe un telegrama que va para la guerra pero el chiste del asunto es que él era analfabeto entonces no lo entiende el telegrama y alrededor se hace toda una conmoción y el chico como, o sea, totalmente nascuas con ese y ahí empieza su historia de que va a la fila francesa bueno, imaginate, ¿no? pero la situación de que él no sabía lo que decía ese papel está muy, muy bellamente narrada y, bueno, particularmente realmente te pone ante la situación de entenderlo que es alguien que está completamente afuera de lo que está sucediendo alrededor le mandan una carta a él convocándolo al ejército y no la puede leer no sabe lo que dice con lo dramático del tema, ¿no? tal cual y también en Argentina tenemos literatura sobre la guerra un ejemplo Fowill Fowill, sí totalmente sobresaliente Los Pichiciegos que es una novela totalmente experimental escrita, como sabemos, en un rapto de locura y cocaína en una cosa como medio rara pero que él logra por ahí transmitir hablábamos hoy de las formas, ¿no? y una cosa es la forma y lo que se dice y lo que dicen las palabras y otra cosa es el concepto y en ese sentido Fowill encontró otra manera de ir porque si no, viste las cuestiones ¿De qué guerra habla? De Malvinas Ah, Malvinas Los Pichiciegos habla sobre Malvinas, sí el tema es que no es la narración lineal que vos te podés imaginar que, sobre todo en hechos recientes uno es muy susceptible a que haré en eso en ese historicismo y a veces como un poco sentimentalista que por ahí no capta otra profundidad de las cosas un ejemplo muy cortito